En el vídeo de hoy podremos crear las espadas más poderosas de todo Minecraft Espadas que tiran fuego, rayos e incluso la espada del hacker ¿Pero qué es esto? Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y dejar tu like ¡Dentro vídeo! ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¡Hay un montón de pan! ¡Jardi! ¡Oye! ¡Pan! ¡Qué rico! Pero, oh, hay un... Pero, oye, hay un libro ¡Un cofre! ¡Oye, ¿dónde estamos? Oye, pero, ¿esto qué es? Mira, ¿qué le pasa? Tiene los ojos... ¡Bah! ¡Le puedes pegar! ¡Oye, has pegado la torta! ¿Qué le pasa a este monigote? Toma, 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 toma A ver, ¿aquí qué hay? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿32 monedas de armas? ¿Monedas de armas y un libro? A ver, ¿puedes leer lo que dice el libro? Dice el libro lo siguiente Dice, bienvenidos al castillo de Tutancarbón Nah, me quiero ir de aquí ¿Qué es? ¡No, no! Me quiero ir de aquí Espera, espera, sigue, sigue leyendo C Pero tranquilos, hoy todo será paz y amor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien! Detrás tenéis una forja para crear las armas más poderosas de todo Minecraft ¡Creadlas! Porque serán vuestras primeras armas Luego podréis comprar las más poderosas en la arena Os dejo unas moneditas para que podáis hacerlo ¡Qué atentamente, lorito! Vale ¿Qué? Mira, esto es una forja Vale ¡Hola! A ver, ¿y cómo hago yo aquí? ¡Hola, amigo! A ver A ver Vale, a ver Eh, vaya Perdón, te la he apagado, perdón A ver, ¿qué hago? ¿Con las monedas qué hago? ¿Le meto las monedas? ¿Muchas? Mira Sí, le estoy metiendo monedas ¿Vale? Esto es como una máquina de traga perras Vale, ¿y esto qué hace esto? Oh, mira, ¿con esto? No lo sé Ah, mira, y te pone el precio el que lo venden Ah, pues Ah, vale, voy a meterle todas las monedas Mira ¡Ah, ya la puedo comprar! Pero, a ver, quiero Quiero Mira, esto es el mango El mango quiero que sea de oro Pero qué risa, María Luisa La hoja quiero que sea... Mmm... Verde de esmeralda Y esto es un hacha Oh, mira, una daga ¿Esto qué es? Hola Un mazo Tiene una piedra con una cuerda Hola, mira, esto qué chulo ¿Y esto qué es? Un mortillo Hola Ah, esto es el tipo de poder, ¿no? Vale, pues la quiero así, gracias Locura A ver, dámela Hola Ahí vas Mira Eh... Mira que espadoncio Vale, yo quiero una también Mira, mira Atento a la mía, ¿eh? Vale, ¿esta la eliges tú? Sí, trolero, la estoy dijeriendo yo Mira ¿Y qué poder? Quiero esta El poder de la explosión A ver, venga, píllala Toma Pero qué haces Que ha roto la forja Polina, es que estoy muy fuerte Así la quiero, trolero Vale, pues venga Hazlo bien Dale, venga Le doy, eh Toma Ahora tenemos que ir a la arena A reventar Porque estas Estos son las mejores armas de Minecraft Pero necesitamos Poco que será para allí, ¿no? Sí, por aquí se sale Mira, eh, esto es armadura ¿Y son armaduras? ¿Me lo puedo poner? ¡Eh, una armadurita! Oh, mira Me la puedo poner Pues se la quito al maniquí Vale, para mí, entonces Mira, bien Madre mía, eh Somos los mejores luchadores de Minecraft ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ojo, eh! ¿Qué es esto? ¡Hay un barco allí! ¿Pero dónde está la arena? Mira, hay un mapa, hay un mapa A ver Hay un mapa, el mapa, el mapa A ver, dice que las espadas es la arena Y nosotros estamos aquí O sea, que hay que ir Mira, pues sí A ver, la verdad que lo pone aquí A ver, también te digo Lo pone aquí claramente, la verdad A ver, hola, señor ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, voy a hablar con este señor, eh Dice... ¡Oh, mira las espadas! ¡Tiene espadas súper chetadas! Dios, yo quiero esta Hay una espada que vale 50 monedas Y es la... La espada del hacker Yo quiero esa Vale Vale, tolero Y aquí que... ¡Jordi! ¡Uy, va! ¡Eh! ¡Hola! ¡Necesito ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito ayuda! ¡No, espera! ¡Que estoy haciendo pan! ¡Muere! Me he quemado Voy contigo, te ayudo ¡Hola, hola! ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola! ¡Tu espada tira rayos! Oye, que no veo A ver... ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! Mira, salen más ¡Muere! 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 ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ojo a este! ¡Toma! ¡Toma! Estamos en la... Oye, estás al... Acá, fuera de aquí Fuera Que no te quede aquí ¡Roneo! ¡Pégale tú! Que mi arma hace demasiado ruido ¡Ah! Hace mucho ruido el tuyo ¡Ah! A ver, a ver Sí, así que voy a tener que comprarme otra, eh ¡Toma! Pero, pero, tío Pero que estoy yo aquí solo pegando ¡Pégale! ¡Es que da igual! ¡Dale, dale! ¡Pégale! 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 ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Mira este! ¡Toma! 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 Oye, es que la tuya tira rayos ¡Está chulísima! La mía es poderosísima ¡Me hace mucho ruido, trolero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Muérete! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Dale! ¡Tú también! ¿Cuánto queda de esto? Pues es que no paran de salir Yo necesito 50 monedas Para conseguir la espada del hacker Es que yo no he mirado Nada de todo esto A ver qué hay Pues mira a ver qué espada quieres tú Que yo estoy aquí ¡Pégale! ¡Y mi arma! ¡Se me ha roto! ¡Tú mío! ¡He comprado esta! ¡Mira! ¡Uybo! ¡Pégalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uybo! 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 ¡Muérete! Pero yo... A ver, que yo necesito... A ver, a ver, ¿puedo venderte cosas? A ver, te voy a vender... ¡Mato! 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 ¡Ah, claro! Que puedes vender los objetos de los bichos! ¡Claro! Pues mira ¡Ah, bueno! ¿O vas a conseguir la espada del hacker muy rápido? Pues no, porque me faltan 30 monedas ¿Tú cuántas tienes? ¡Ay, 30 monedas! Yo tengo 18 ahora mismo Pues... Oye, pues... Pocas me podrían faltar, ¿eh? Si me ayudas Tengo 20 ya, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¡Que te infires aquí! ¡Toma, Toledo! ¡Toma! Mira a ver si te llegan con estas Quita... Dame esto... ¿Me las has quitado? ¡No! ¡Me faltan 8! A ver si puedo vender Pues venga, mata, mata, bichos, mata, bichos A ver, a ver... Quiero venderte... No puedo venderle más cosas ¡Ay, qué asco! Pero necesito la espada del hacker ¡Toma, toma! Pruebo venderle esto, 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 esto y esto Han desaparecido Vale, a ver, le voy a vender esto Mira, dame una, dame dos, dame tres ¡Me faltan 4 monedas! Necesito 4 monedas solo ¡Tengo 2 ya, eh! Pues mata a este, mátalo ¿Vale? ¡Venga! Mata a este también ¡Muérite, muérite! ¡No dan, no dan monedas! ¡Muérite! ¡Que me dan por detrás! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, mátalo! ¡Toma, Toledo, 4 monedas! ¡Toma, Toledo, 4 monedas! ¡Corre, corre, suéltalas, que la pillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y dame la espada del hacker! ¡Mira este pedazo de... ¿También es? ¡Dios santo! ¡Me toca reventarlos! ¡Muérite, pedazo de espada! ¡Que se haga de día! ¡Porque soy el hacker! ¡Oh, lo hice! ¡Soy el hacker! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum! ¡Pero hay esa espada! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Desaparecen de un golpe, tío! ¡Es increíble! ¡No te digo! ¡Es que estás fuertísimo! ¡Oye, que no me pegues! ¡Que te pego yo a ti, eh! ¡Que yo no te estoy pegando a ti! ¡Eh, toma! ¡Dios, esta espada es la mejor de Minecraft! ¡Que de un golpe hago que desaparezcan, tío! ¡Pero ese! ¡Es increíble! ¡Venga, Toledo! ¡Eh, toma! ¡Yo tengo 10 monedas! ¿Y tú? ¡Eh, yo no tengo ninguna porque no me están... ¡Es que desaparecen! ¡No me dan monedas con esta espada! ¿Hay alguna espada más chetada que esa? Pues, a ver, es que está directamente de un golpe hago que desaparezcan Entonces lo veo imposible, la verdad Yo la verdad es que tengo una espada chetadísima también, eh ¿Qué espada más cheta que esta puede haber? Si es que, mira, está la espada divina ¡Ojo, eh! La espada de Ender ¡Alero, me muero! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, yo es que tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit A por Hayurki no. A por Hayurki no. Fuera. 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 Ahí está. Madre mía, hay un montón. Oye, vas a salir. Oigo. Me ha explotado la cara. ¿Y eso? Pero es que no consigo monedas porque esta espada hace que desaparezcan. No sé dónde los estaré mandando, pero no me dan monedas. Pero tengo 28 monedas yo, ¿eh? 28. Madre mía. Hay una que es... Bueno, bueno. Oye, pero si soy hacker, quiero invocar un montón de dinero. ¿Lo has conseguido? ¿Trolero? No. No ha funcionado. Un par... Eh. Espera, espera. A ver si funciona otra vez. Quiero invocar un montón... No, de mobs, no. ¡De dinero! ¡No! ¡No! ¡Mi inventario, chaval! ¡Tengo un montón de monedas! ¡Sí! ¡Uh! Vale. Yo tengo 40, ¿eh? También me ha funcionado un poco. Quiero comprar... Mira, ¿esto qué es? ¡Uh! A ver. ¿Y esto? ¡Oh! Mira. Esto... ¡Hala! ¿Y esto? ¿Tornado? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y esto? La espada de los... De los mares. Y con esto... Pero... La espada de... Bueno, bueno, bueno. Estoy comprándolas todas, Jaiuski. Todas, todas, todas. Pero creo que he terminado. ¿Cómo? Creo que ya se ha acabado. Ya no se... Ya no hace falta. O sea, que me tengo que usarla contigo. Ah, contigo. ¡No! No, contigo no funciona. Pero, ¿cómo que ha terminado? ¡Contigo! ¡Eh, para! Pero contigo no funciona. Yo quiero usarla... Pero, a ver, espérate. Salte, salte, salte de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí ahora mismo. Vale, salgo, salgo. Y ahora, vamos para adentro otra vez. Atento. ¡Venga, para adentro! ¡Venga, mira! La espada. Esto parece el martillo de Thor. ¡Venga! ¡Ostras! Sí que es el... Pues lo es. Sí que es el martillo de Thor, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Cómo? Vale, y esta, tornado, espada, tornado. Mira, mira. Y esta, la espada de los mares. ¡Qué chetada! ¡Uy, wow! ¡Que tira una ola! ¡Ola lanza! ¡Pero que lanza olas! ¡Que lanza una ola! ¡Uy! Mira. Increíble, ¿eh? ¡Qué chetado! ¡Qué chetado! Vale, y esta, la espada de las llamas. Bueno, esta, mira. ¡La espada de Hayuski! ¡Hala! ¡Pero que no me pegues! ¡Y ahí! ¡Oh! ¡Que tira un meteorito! ¡Mira! ¡Y! ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Toma! Y esta, la espada divina. ¡Hala, trolero! ¡Pero que he chetado! ¡Oh! ¡Mira! ¡Pero que he chetado, trolero! ¿Qué hace esto? ¡Fíjate! ¡Me estoy muriendo, trolero! ¡Ayuda! Y esta, la... ¿Qué haces? ¡Que no me pegues! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ayuda! ¿Y esta qué hace? ¿Esta qué hace? ¡Toma! ¡Y toma! ¡Oh! ¡Mira! ¡Les quito el esqueleto! ¡Mira! Cuando los... ¿Les quitas el esqueleto? Cuando los mato, dejas esqueletos ahí en el suelo. ¡Oye, me voy a morir al final! ¿Has visto, eh? Vale, estoy bien, estoy bien. ¡Madre mía! Pues creo que ya están todas. No sé si me falta alguna. A ver, voy a gastar las monedas que me quedan. A ver, creo que me faltaba esta, la de Ender. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que esta, la... La que tiene así como pinchos. A ver, la de Ender. ¡La de Ender! ¡La de Ender! ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero dónde? Controlero, la verdad, que los estoy dejando todos titando. ¡Mira, mira, mira! Es que los teletransporto. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ahora por listo me quedo con todo tu dinero Me cago en la leche Así que no olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y dejar tu like